y lo dijo en su discurso, más allá de remover la cúpula, de designar un secretario naval para intervenir desde el Ejecutivo este sector de las Fuerzas Armadas directamente. Todo esto quedará para un segundo plano. Primero resta dar definitivamente con el paradero o terminar de confirmar las hipótesis que se están barajando y que sabemos por ahora llevan a pensar el peor de los desenlaces. Hasta no tener certezas y otros indicios que se puedan llegar a corroborar, vamos a seguir buscando a Lara San Juan y a los 44 tripulantes. Estas fueron las palabras de Balbi. Bueno, los familiares, como recién mencionábamos, advertían, sobre todo en los medios, cuestiones que tienen que ver con el enojo. No nos dijeron que están muertos, pero dicen que el submarino está a 3.000 metros de profundidad. ¿Qué se puede entender? Dijo en medio de una crisis uno de los familiares. Claro, sabemos que si no llega a estar en la plataforma continental sería bastante complicado que ese submarino, casi imposible, pueda sobrevivir a la presión allá a 3.000 metros de profundidad. Bueno, oficialmente está claro que solo se puede tomar la palabra del propio Balbi, quien ayer también en conferencia de prensa confirmó que esta información llegó en horas de la madrugada del jueves y en ese mismo momento se dio a conocer, porque también los familiares apuntaban a que la Armada tenía la información de esta explosión desde el propio miércoles, tras su desaparición, o jueves o viernes seguido. Lo cierto es que confirmó la Armada que ni bien se enteraron, en el mismo día de ayer pusieron a disposición estos datos también a los familiares y al público en general. Bueno, y también empiezan a tejerse algunas hipótesis sobre esta posible explosión. ¿Qué pudo haber pasado? En realidad las posibles causas de una explosión que ya está confirmada. Al menos hasta ayer en la Armada no había indicio alguno sobre un eventual ataque externo al ARA San Juan. Y el día de la desaparición, además, el capitán del submarino, Pedro Fernández, informó un principio de avería en el sistema de baterías. Bueno, según los expertos, el problema pudo haberse producido por la entrada de agua a través de la tubería del snorkel, generando un cortocircuito en la alimentación de las baterías. Claro, todo esto sin certezas, hablando y especulando sobre una posible causa de esta implosión. Vamos a escuchar a continuación.